Los resultados han sido sumamente satisfactorios. Con la vacunación que se va a hacer el próximo domingo durante las castraciones, porque siempre se aprovecha también las castraciones para vacunar, se va a alcanzar la cifra de 1.500 animales, 1.500 mascotas vacunadas, de manera gratuita, para el San Cristobalense. Fue un trabajo que se hizo a lo largo de los últimos meses, que comenzó justamente las primeras dosis con las castraciones, en los refugios, tanto en el municipal como en el privado, el que tiene justamente Laura Raminelli. Y después obviamente se hizo abierto a la comunidad a través del trabajo de dos veterinarias en principio, a las cuales también me parece que vale la pena volver a repetir el agradecimiento, porque sin ellas hubiese sido mucho más complicado, mucho más difícil y mucho más costoso. No es un dato menor que las dos veterinarias donde estuvimos trabajando han prestado colaboración desinteresada, gratuita. Por allí, lamentablemente, siempre se busca politizar demasiado algunas situaciones o acciones y no se mira todo lo positivo que hay, ¿no? Digo esto porque por allí en el seno del consejo se habló mucho de cuáles eran los números de vacunación. Nunca se acercaron a preguntar acá, sino que primero fue mediáticamente y después hacer una interconsulta al municipio. Hoy lo estamos ya terminando con estas 1.500 dosis, donde, insisto, no se gastó un peso. Esto debido al trabajo y al consenso y al diálogo que hemos tenido con el círculo de veterinarios de la ciudad de San Cristóbal. Lo cual ellos también reconocen que por allí ese diálogo antes no estaba o estaba cortado. Así que eso es lo importante. Y en relación a las castraciones, bueno, son este domingo, ya sin cupos, se hace una castración mixta. Es decir, con castraciones de personas que pueden pagar por lo menos una parte de la castración y después las que son las solidarias, las cuales no se cobra absolutamente nada. Donde hay también un gran trabajo principalmente de las chicas proteccionistas, que sale a hacer un trabajo de campo, de buscar barrio por barrio cuáles son las necesidades más urgentes y más inmediatas. Así que también para ellas las felicitaciones. No obstante esto, el próximo 24, ellas también van a estar realizando las castraciones desde su lugar, es decir, con su organización, pero sí con el acompañamiento municipal, como nos hemos hecho ya en las otras dos oportunidades. Así que esto es un trabajo en conjunto. Veníamos en los meses anteriores de hacer jornadas dobles, es decir, sábado y domingo, por cuestiones de agenda de lo que es el médico veterinario, tanto para noviembre como para diciembre. El 8 de diciembre van a ser las próximas castraciones. No se van a poder hacer, no se van a poder cumplir. Pero sí, ya estuvimos charlando justamente con las proteccionistas de que cuando se comience a armar el calendario para todo el 2025, poder estipularlo, por lo menos los primeros meses, que sean castraciones dobles, porque vemos que hay una problemática muy marcada, muy acentuada y muy notoria en lo que tiene que ver esto, las apariciones y el descuido. O sea que estarían cerrando un poco este año, teniendo en cuenta también que la agenda del municipio ya está marcada para los siguientes domingos en lo que es fin de noviembre y principio de diciembre. Sí, con las castraciones que vamos a hacer este domingo y en diciembre se van a cumplir 12 meses consecutivos. Nosotros tomamos la gestión y ya estaba programado por el anterior equipo las castraciones, así que en ese momento tanto Sandra como Mika vinieron a acompañarla a Mariana, a guiarla, a ayudarla un poco, y después ya nos hicimos cargo nosotros de lleno. Y ya el 2025, como siempre se programa a través de una agenda que tiene que ver principalmente lo departamental, porque el equipo o el carro lo puede anunciar cualquier municipio, cualquier comuna. Bueno, esa es la idea, de poder tener jornadas dobles aquí en San Cristóbal, sábado y domingo, que es mucho más redituable y mucho más beneficioso para todos, si bien, por ejemplo, en noviembre la vamos a tener con una castración doble, porque las chicas de la proteccionista lo van a hacer, queda por allí un poco desdoblado, hay que hacer nuevamente otro viaje, porque seguramente la próxima semana el carro se va a ir de aquí de San Cristóbal, hay que ir a buscarlo otra vez, entonces, bueno, más que nada cuestiones organizativas. ¡Gracias!